Y nuestra propuesta completa es un festival en un solar abandonado. Hemos completado el campo de la cebada porque era lo que teníamos más a mano. Se llama Estela Social Acercando a la Gente y bueno, se realizaría dentro de esta infraestructura portátil que tenemos. Muy llamativa para meter a la gente dentro y hacer estas jornadas como de arte social. No es solo teatro, no es solo cine, no es solo exposiciones, sino todo. Y cuando, pues próximamente. O sea, sería concretar la acción con el campo de la cebada, ver disponibilidad. Es como una acción bastante factible. Ok.